Teatro Colón, Marta, adelante. Sí, efectivamente, estamos en un momento realmente muy significativo, como es el conflicto que ha estallado en la Franja de Gaza. Estamos con el maestro Barenboin, que acaba de dar una conferencia de prensa aquí en el Teatro Colón, precisamente, que ustedes saben, están al frente de una orquesta palestino-israelí. Maestro, usted ha dicho en esta conferencia, además de presentar este festival, que es bienvenido aquí en Buenos Aires, que dentro de los integrantes de la orquesta existe el acuerdo en que la solución no tiene que ser militar. No es un proyecto político en el sentido de que no hay ni búsqueda de un consenso político entre los músicos, pero naturalmente sí hay la convicción profunda de que no hay una solución militar para el conflicto. El que piensa que se puede resolver militarmente no viene y no tiene nada que buscar en esta orquesta. Y lo que nos duele a todos tanto, aparte del aspecto moral de que haya tantos civiles que han muerto en estos últimos días y tantos niños, es el hecho de que no se piensa en el mañana, todas las guerras terminan, terminan bien, terminan mal, terminan más o menos, pero terminan. Y después, ¿cómo vamos a borrar el odio que se ha fomentado y creado con tantos muertos, sobre todo los niños y toda la gente joven en la franja de Gaza, donde más del 50% de la población tiene menos de 15 años? Los integrantes de la orquesta... Sí, Cecilia, te escucha. Maestro Barenboi, yo soy Cecilia Laratro, quiero decirle que me da muchísimo gusto que usted esté aquí por lo que representa, por el emblema de la paz, y en realidad lo que quisiera preguntarle es cuál es el vínculo que existe entre la música y la paz. No hay un vínculo especial entre la música y la paz, hay un vínculo entre la música y la realidad de la vida, la música es la expresión de algo que tiene que ver con la condición humana, o sea, no es que se utiliza la música para la paz o contra la guerra, es que si se aprende a escuchar la música, la música nos enseña cómo todo está relacionado, cómo no hay nada que no tiene un efecto a corto o largo tiempo. Si hay en la música una sección que se toca demasiado fuerte, no es solamente esa sección que sufre, sino todo lo que viene después, y cuando se hace una guerra como la que se está haciendo ahora, es como si yo me metiese a dirigir una sinfonía y empiezo y no pienso en cómo va a terminar, no sé cómo termina, y es lo que estamos viviendo ahora. Había una autora llamada Susan Sontag que decía que el hombre, aún en las situaciones más desesperadas en la guerra, tiene necesidad, ella montó una obra de teatro allí, creo que era esperando a Godot, porque aún en situaciones tremendas como la que vivió, por ejemplo, la ex Yugoslavia, las personas que sobreviven necesitan del arte, ¿no? El arte y la cultura es todo menos elitario, se vuelve elitario solo cuando no hay educación, cuando la política no sigue la necesidad de educación, entonces sí, se convierte en un lujo para pocos y luego tiene efectos secundarios que se vuelven muy, muy negativos, como el coste de las subvenciones, porque hay una subvención para algo que toca solamente a un porcentaje muy pequeño de la población. Cuando se piensa que en el mundo hoy en día hay billones, billones de personas que van a los conciertos y a la ópera en todo el mundo, imagínense lo que sería esto si hubiese educación musical, si hubiese preparación musical. Por eso la música es algo que contribuye enormemente, tanto al equilibrio emocional del individuo como a su creatividad cerebral. Maestro, recién usted nombraba el mundo, justamente el mundo en las últimas horas, o mejor dicho, en los últimos días, de diferentes lugares, redes sociales, canales de televisión, radio, en fin, de muchísimos sitios se está pidiendo la paz en esa zona del mundo. Usted bien decía recién, y lo compartimos, que la solución no es militar. ¿Cuál es la solución entonces? Yo creo que ahora no se puede buscar solamente un cese de fuego. Eso es solamente una invitación a más violencia, mañana, la semana que viene, o dentro de seis meses. La colectividad internacional y sobre todo los europeos están demasiado ausentes de una solución de este conflicto. No se puede esperar siempre los Estados Unidos y los Estados Unidos y otra vez los Estados Unidos. Hay que ver el récord de los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Una catástrofe después de otra en todo el mundo, en Afganistán, en Irak, en Pakistán, en Panamá, en Chile, etcétera, etcétera, etcétera. Y además de eso, y tan importante, si no más, es el hecho de que Estados Unidos está considerado como el país que más apoya a Israel. Si Estados Unidos hubiese querido resolver este conflicto, lo hubiera podido resuelto muy rápidamente, en dos o tres días. Pero no están dispuestos a hacer esto por razones que ellos conocen mucho mejor que yo y todos nosotros. Yo creo que hoy en día tiene que haber una nueva iniciativa basada en la Liga Árabe y en la comunidad europea. Porque en algún momento va a tener que poner tropas. La solución en Gaza que se pueda encontrar más tarde o más temprano de una solución pacífica. Naturalmente, no es que de repente todo el mundo se va a convertir en ángeles, ni Hamas, ni los israelíes. Así que va a haber que poner una fuerza de tropas. Y eso puede ser, a mi modo de ver, solamente tropas europeas. Y yo pido, ruego, me pongo de rodilla ante los grandes países de Europa, Alemania, Francia, Inglaterra, Italia, para que fuercen a los israelíes, a los palestinos a sentarse juntos y cómo se hace en el conclave para el Papa que se queden ahí sentados hasta que encuentren una solución. Y luego que la solución esté apoyada, tanto por los Estados Unidos como por los países europeos. ¿Marta? Sí, Cecilia, el maestro tiene que retirarse, me lo están pidiendo en este momento de otros medios. Pero bueno, nos queda anunciar este festival, Barenbon, que se va a desarrollar aquí en el Teatro Colón. Y también va a haber uno gratuito el próximo domingo 10 en el Puente Alsina, maestro. Es el concierto que normalmente hacíamos en el Obelisco, que ahora por razones obvias no se puede hacer en el Obelisco. Y estoy muy contento de que vayamos a Puente Alsina. Muchísimas gracias. Adiós. El maestro, entonces, estuvo con nosotros, ha tenido la diferencia. Por supuesto, está requerido por otros medios. La conferencia fue larga, amplia. Y realmente, este es un mensaje de paz en esta orquesta que él encabeza de palestinos e israelíes en este momento de tanta sensibilidad. Y eso es lo que ha dicho en la conferencia el maestro. Que los integrantes de la orquesta están muy sensibilizados porque cada uno tiene su opinión y tiene sus familiares en la zona del conflicto. Pero que hay un acuerdo en general, que es a través de la paz y que la solución no es militar, eso ha dicho, sino humana realmente. Les anunciamos, entonces, el próximo domingo a las 17, primer festival aquí del maestro Baremoy en el Teatro Colón. Muchísimas gracias, Marta. Muchas gracias. Bueno, impecable el trabajo de Marta Perini. Este testimonio exclusivo del maestro Baremoy, hablando sobre este conflicto.